Los medios y las operaciones. Operación 1. Salazar Redrado. Objetivo. Difusión de un falso romance que posicione el libro del devaluado economista. Un trabajo del Canal América, dueño de Narváez, con su amigo Martín Redrado, de imponer un libro que no se está vendiendo para beneficio de sus ideas. Este es el gran rumor del momento. Esta relación sin reservas es el libro Martín Redrado. Hoy las tapas de revistas hablan del romance de Luli, de Luciana Salazar, con el ex titular del Banco Central. Bueno, dos lindos. Romance menos pensado. Definitivamente no pega ni con cola, chicas. No pega. Me parece que la cola pega. Salazar habría publicado en su Facebook una frase contundente. El amor ha tocado a la puerta nuevamente. Me animaré a abrirle la puerta sin reservas. Lo que podría entenderse como un parafraseo del nuevo libro de Redrado, titulado justamente Sin Reserva. No es casualidad. Es justo, ¿no? Si no hubiera sido por vos, por Luciana Salazar, del libro yo no me enteraba. Si no hubiera sido por vos, por Luciana Salazar, del libro yo no me enteraba. El trabajo del Canal América, dueño de Narváez, con su amigo Martín Redrado, de imponer un libro que no se está vendiendo para beneficio de sus ideas. La nueva epidemia en a dos voces, alerta 5, al borde de la pandemia. Hay temor en la población. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en una situación de emergencia que quienes tenemos algunos años en esta profesión no recordamos que registre precedente alguno en la historia de nuestro país. Tengo miedo. Estuve mirando la tele toda la mañana y me dio mucho miedo. ¿Te da miedo viajar sin barbijo? Sí, me da miedo. ¿Tiene miedo la gripe? Sí, sí. ¿Tiene miedo de contagiarte en el colectivo cuando va mucha gente, cuando el colectivo va muy lleno? La verdad que yo sí. Te sirven un montón de pasajeros por día. ¿No tenés miedo a contagiarte la gripe? Sí. La nación, domingo 6 de junio, acusan a la OMS por el manejo de la gripe A. Ocultó vínculos con dos laboratorios. La gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud, OMS, fue poco transparente. Según un estudio del British Medical Journal, una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. De gripe A, H1N1. La infancia porcina. La gripe porcina. Que me han contagiado la gripe porcina. De porcina. De porcina. Alerta de epidemia sigue cobrando. De la infancia porcina. De la gripe porcina. De la gripe porcina. De la infancia porcina. Es que si ves la tele te agarra una obsesión de que no querés salir a tu casa. Hay que hacer la vida normal. Me siguen llegando datos privados donde te hablan de morgues que están colapsadas. Morgues que están colapsadas en hospitales. Me hablan de ambulancias que no dan abasto. Doctor, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias, doctor. Yo no den más besos. No, no, no den más besos. Disculpenme. Yo no den más besos. No, no, no den más besos. Disculpenme. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza AH1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente, en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dolor. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes se encabezan titulares? Ninguna. ¿Recuerdan que en el año 1996, la compañía biofarmacéutica norteamericana, Jaili Sciences, presidida años después por el simpático Donald Ranswell, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente, el Tamiflu es uno de los dos fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo. Fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Me da miedo, me dio mucho miedo. Sí, me da miedo. ¿Tiene miedo la gripe? Sí, sí. Alerta 5, al borde de la pandemia, hay temor en la población, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Efectividad de la operación, 90%.